Se lo chingó a ellos, y simple y sencillamente ¿por qué le dijo otro? ¿Qué? No, ¿qué tienen? Bueno, hacemos el paréntesis porque se reinició el Facebook de Memelas que tuvimos que reenunciar. Ya me hackearon los rusos, pero pues estamos agarrando comentarios de Felipe Gould que sí son muy acertados sobre lo de Andrés Manuel. Y cosas que, para empezar, su servidor se lo ha dicho. No voto por esos cabrones hasta que no hagan una declaración de si le van a dar patrán a la ley de seguridad interior, que es prácticamente lo que hablábamos ahorita. Es controlar el poder desde el Ejecutivo y tener todas las facultades para no responderle a nadie. Lo mismo que están haciendo los cuerpos policíacos, detenciones extrajudiciales, juicios sumarios, como ni siquiera juicios, manualidades, tiroes, salparedón y fusilamiento. Pero sí tienen mucha razón, sí comparto esas ideas con Felipe. Nada más, como lo decimos, ahorita tomabas lo del lugar venezolano, ya para que le sigas. Ahí sí ya no te interrumpo. Ya, así de corte. ¿Qué sigue? Sí, no, 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 pero bueno. ¿Tú estabas ahorita a Felipe? Échale a cabo. Tú, va. ¿Te gastica? Hace poco, es el viajado yo. Vente para acá. ¿Qué es mi crush? ¿Qué fue eso? Aquí está su novia, por cierto, ya me vio feo. Hace poco viajaba yo en un Uber venezolano, con un Uber, con un conductor venezolano, que muchos están viniendo para acá, y me comentaba mucho sobre la situación. Yo le platiqué de lo que estaba pasando aquí, y él me comentaba mucho de por qué se vino de Venezuela y que él tuvo la gracia de poderse salir de allá. Él me comentaba el cómo empezó Hugo Chávez dentro del socialismo de allá. Recordemos que Hugo Chávez estuvo a punto de ser asesinado cuando fue capturado, cuando fue encarcelado, y que gracias a que decidieron mejor soltarlo, se dio todo lo que está pasando ahorita en Cuba. Lo que estamos viviendo ahorita en este momento es un, lo que él me decía, pues, es como un ser político para una obra. Se está dando el medio, en específico hablábamos ahorita de López Obrador, pero en general se está dando el medio para que a través de lo que está pasando ahorita nazcan mártires de una causa. Por ejemplo, López Obrador se está convirtiendo en un mártir de una causa, como lo que pasó en lo del temblor de septiembre. Salió a decir que Morena iba a dar todos los ingresos que tuviera para la campaña, cosa que no hizo a propósito. Y ya nadie ni siquiera se está acordando de que, oye, tú prometiste que lo ibas a dar y no lo estás dando. Pero aquí López Obrador cosechó algo muy interesante. Él fue el primero que se puso a decir que iba a dar los recursos. Ya no importaba si lo dejaban o no. Ya no importaba si alguien más se trepaba al tren del mame o no. Ya no importaba nada de eso. Porque él fue el primero en decirlo. Si no lo dejaban donar, que fue la estupidez que yo temía y lo hicieron. Si no lo dejaban donar, él ya tenía el precedente de, mira, es que Andrés Manuel sí nos quiere ayudar. Él sí está haciendo esto y no lo dejan. O por ejemplo, los otros partidos que se treparon después al tren del mame. Obviamente se estaban aprovechando de la situación, pero ¿qué fue lo que la gente dijo? No es, estos cabrones se están aprovechando de la situación del dolor humano. No. Entonces se están aprovechando de que Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a donar y ahora todos los partidos quieren donar con él. Todo lo que está pasando ahorita es el caldo justo para que se dé una dictatoría. No digo que Andrés Manuel lo vaya a hacer, no digo que lo vayan a dejar llegar, no digo que si llega vaya a hacer eso ni nada. No. Simple y sencillamente estamos ante un... Indicios. Estamos en indicios y estamos ante una persona que está cosechando desde la primera vez que se postuló a ser presidente, que está cosechando el no me dejan, el México ya está harto, el tenemos que cambiar a México, el voy a ayudarlos a todos, les voy a dar lana sin trabajar, les voy a dar esto, voy a mejorar su... le voy a mejorar lo otro, sin un plan real de política. El plan que presentó hace poco inclusive me da mucho miedo en el sentido de que todo lo que le están reclamando a Peña Nieto y al gobierno de Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador se lo soltó así y todo el mundo se lo aplaudió. Él literal en su plan de república dice que va a ser que jueces, justicia, ley, fuerzas armadas dependan exclusivamente del ejecutivo para que no pueda haber abusos de poder y para que no se puedan dar chingaderas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con la ley de seguridad interior? Todo el poder, ley y justicia quiere tenerlo el ejecutivo. Es exactamente lo mismo, yo no veo ninguna distinción, al contrario, si tú te opones al régimen de López Obrador, López Obrador a través de esto va a tener la posibilidad de irte a callar a ti a tu casa. Obviamente, todo esto es un supongando y todo esto es un si pasara. No estamos hablando de que vaya a pasar, pero como este Uber, Uberista me dijo, este conductor de Uber me dijo, todo esto es un caldo para que se dé una dictatoria, para que pase lo que está pasando en Venezuela. Obviamente, no tenemos las mismas condiciones que allá, obviamente hay cosas diferentes, pero lo que debemos entender de fondo es qué es lo que realmente quieren los actores políticos con el pueblo, con el poder que se tiene aquí. Y recuerden, México, independientemente de las cosas, es un lugar donde es clave para entrar a Latinoamérica. Entonces, si se controla el sur de la frontera, se va a poder controlar hasta abajo, hasta la península. Sí, todavía se ve que traes aire ahí. No, 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 al contrario. Echa todo tu veneno. Bueno, lo que dice Felipe es bastante, es, obviamente son cosas que son verificables, cosas de los terremotos. Si algo quisiera yo poner ahí, y es lo que iba yo a tomar en ese tema, no es que Andrés Manuel se haya ofrecido necesariamente dar todo lo del partido de Morena, pero creo que sí le cayó como anillo al dedo y creo que fue una jugada muy torpe después. Fue por primera de principios, fue la negativa y en el momento en el que se dijo la torpeza y la falta de tacto de los legisladores al decir, esto no se puede, y después que viene esa dadivosidad general, que también se quedó en puros cuernos, ¿no? Creo que es eso. Que eso es cuando la gente empezó a decir, ¿y por qué no reforman esa ley? Para que sí puedan, pero fue por algo. Fue algo que, si Andrés Manuel, si un legislador hubiera sido inteligente, hubiera dicho, vamos a trabajar en el, como siempre lo hacen, ¿no? Darle a tole con el dedo a la gente, pero mediáticamente lo que quedó de la diputada del PRD fue, no se puede porque el dinero ya está asignado. No, pero aparte de todo eso, yo creo que lo más inteligente que debería de haber hecho, porque el que sí lo puede hacer, es el mismo INE, de decir, estamos en estado de emergencia nacional, no se le va a dar presupuesto a los partidos, se va para el fondo de desastres. Si hubieran hecho ese punto antes, inclusive hasta después de que dijera López Obrador las cosas, si se hubiera hecho ese punto precisamente, le hubieran quitado todo lo que le dieron a López Obrador en ese momento, le hubieran quitado todo el desprestigio que se ganaron la bancada de diputados, que salieron a defender el no vamos a dar la lana y el partido lo necesita. Es obvio, todo mundo sabemos que lo que quieren es el hueso y el dinero, pero si hubiera hecho esto el INE, aunque no lo hubieran hecho, porque tengan en cuenta, estamos ahorita en 2018, enero del 2018, ya se repartieron los presupuestos para los partidos, y Andrés Manuel con su morena no ha dado ni un méndigo peso para las víctimas de los terremotos. Y esto es lo que tienes que entender. El INE no, yo me peleaba porque decían, es que las víctimas necesitan lana no importa de dónde vengan los medios. No, es que eso es precisamente lo que debemos evitar. Debemos evitar que una situación así se politice. Por eso todo el mundo dice, esta persona es nuestro salvador. Yo me peleaba con un cabrón que le decía, es que los hijos del Chapo donaron sabe cuántos millones para las víctimas. Ellos sí son personas, ellos sí son del pueblo. Yo le decía, nada más porque dieron unos millones para las personas que están en el desastre. Se nos va a olvidar cómo nos tienen aterrorizados a todos, cómo nos tienen en una guerra que no termina, cómo han matado gente, cómo secuestran, cómo hacen. Simplemente por eso lo vas a perdonar. Entonces no entiendo por qué estás luchando en contra del gobierno. Bueno, el gobierno es exactamente lo mismo que los hijos del Chapo. Y diario. Estás defendiendo a unos idiotas que ni siquiera te van a venir a ayudar a ti. Que lo están haciendo para que el pueblo tenga una opinión de Robin Hood de ellos que es realmente equivocado. La onda está que, bueno, en el sentido de la ingeniería social, que no es la primera vez que hablamos de eso, el narco por qué se hacía famoso, ¿no? Primero porque era el epítome que peleaba del gobierno y dos, que dejaba al pueblo de sus actividades ilícitas, pues dejaba algo, ¿no? O sea, no vayamos a hablar de que regiones muy prósperas del país han sido gracias a los narcotraficantes. Bueno, ahí está Italia, Monaco. O sea, estamos hablando de que, díme de Las Vegas, que es una ciudad que se fundó en gracias a un visionario, no. Se fundó gracias a la mafia, gracias a que un cabrón se dio cuenta que en el desierto los soldados ocupaban alcohol y putas. Así fue como ese güey hizo el empolio que hizo. El salvaje oeste se construyó igualmente. En México, el problema de Andrés Manuel, no es que Andrés Manuel esté, porque me dicen muchos, no, Andrés Manuel desgraciadamente ya entró en esa campaña si no aprendió es porque es un idiota. Les dije, va a aprender a golpear y a contragolpear. Porque Diego Fernández de Ceballos sacó una declaración muy absurda, no me ganó el PRI, me ganó el Pronasol, me ganó Televisa y me ganó... ¿Estabas en contubernio con ellos? O sea, tú ya estabas de acuerdo en una elección en la que no había alternancia y no había proyecto. Cuando llega Fox, ¿qué hace? ¿Por qué ponen? Ese es el mismo síntoma. Ponen al candidato más gris y menos carismático, como la bastida, para competir con un monstruo mediático que ya venía inflado como Fox. De hecho, todo el mundo lo dijo. Si hubieran puesto a Madrazo en ese tiempo, hubiera habido una verdadera contendencia. ¿Y qué pasa con Madrazo después? Que le da un Madrazo al partido y tumba, literalmente, a su propio candidato, que fue el mismo, que terminó compirtiendo. ¿Y ahí qué pasó? Obviamente, si hay un fraude, si lo ves, dices, bueno, ahora sí dice, como decía el que hizo el documental del fraude, ahora sí puedes hablar del fraude. Cuando estuvo el fraude no podías hablar de esto. Y ahora, ¿qué dicen? ¿Se cocina un fraude? Claro, el problema no es que el fraude se vaya a consumar o no, el problema es la torpeza en todas estas dependencias gubernamentales con las tarjetas de ayuda, con todo sea. No es que El Salvador nos vaya a quitar esto, es que los que ahorita están controlando son unos verdaderos imbéciles. Víctor Roca, señor, no olvidar que México es parte del NORCOM. Otra de las cosas, Iniciativa MEIDA, también hemos hablado de eso hasta el cansancio. Mientras que Venezuela, en el sentido, porque también yo, Jorge Aquel dice, ¿cómo podemos explicar que Venezuela tiene, primero, las reservas de petróleo probadas, más grandes de América Latina, por no decirlo, de todo el continente americano, superando incluso, algunos analistas dicen que incluso que las derivas auditan. Número dos, Venezuela tiene el contrato de armas más grande con Rusia, pero ese lo tuvo mucho antes de saber que tenía petróleo. O sea, esto fue una medida que Chávez toma para decir, ok, si no me defiendo, me van a seguir pegando. Entonces, ¿qué dice? Ah, en ese tiempo no era Vladimir Putin, era el primer compadre de Putin, que le dice, todas las armas para ti, no te preocupes cuando me las pagas, pero me vas a dar contratos de exploración, y ahí estarás pronto. Explotando todas estas zonas, no solamente Venezuela, ya se metió a Colombia, ya se metió a Bolivia, ya se metió a Perú, por ahí. Son los que están todavía en Siria para abrir camino. De hecho, Siria, todo lo que está pasando en Siria, no es porque Siria sea una zona que quieran controlar o no quieran controlar, por su propio valor intrínseco. Siria es el paso a poder abrir al Medio Oriente. Siria es nada más un pedacito que nos estorba a todos. Y si yo, como ruso, no controlo ahí, Estados Unidos se va a meter a controlarlo, o Francia se va a meter a controlarlo, que es realmente lo que está pasando. ¿Por qué hay todo este desmadre? Porque le prometieron a unas personas que les iban a dar su patria ahora el Estado Islámico, y ahora resulta que no les van a dar su patria porque no les conviene a los intereses de potencias como Francia, Inglaterra, Rusia o Estados Unidos. Entonces, ellos se rebelan, están haciendo desmadre, y ahora estos cabrones quieren controlar. Ves, por ejemplo, esa foto de ISIS tomada desde una base militar de Israel, y te quedas, bueno, ¿quién está combatiendo a quién? Ahora, el miedo que representa también en esta guerra, porque no nomás es Rusia, estamos hablando que Irán solamente está afilando los colmillos, ellos nomás están viendo, yo nomás espero, nomás espero, nomás espero. Estos güeyes están esperando a que truene Norcorea. En cuanto truene Norcorea, se va a dar la división real del mundo. Ahorita, Trump, de hecho, hay una teoría en la que dice que Putin metió tanto sus manos en política de todo el mundo porque quería centrar un panorama en donde se dividieran las opiniones sobre esto, inclusive es lo que está pasando ahorita. Estados Unidos tiene un presidente que solamente se dedica al medio, que es mediático completamente, ya lo había predicho Obama, la gente no es estúpida, él es solamente un actor de televisión. La gente es estúpida y prefirió al actor de televisión, y como actor de televisión tiene que hacer un drama. Al hacer este drama, él se basa en Twitter para atacar regiones que son políticamente inestables y que pueden representar un problema no nada más para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Hace poco yo fui a Ensenada y hay un revuelo en Ensenada y mucho temor porque una de las bases militares de navales más grandes está cruzando la frontera con Tijuana. Y si hay una guerra nuclear, el primer objetivo va a ser ese y a los primeros que nos van a afectar van a ser a los mexicanos, ni siquiera a Estados Unidos, por la cercanía que tienen con nuestro norte. Entonces, imagínate esa división tremenda. Estados Unidos cuenta con que nosotros, independientemente de lo que pase, nos vamos a unir a ellos. Rusia cuenta con que todos los socialistas se van a unir con él. Ahorita están esperando que estallen entre Norcorea y Estados Unidos las tensiones para dividir al país, al mundo. Pues ahí está simplemente el simulacro en Hawái, ¿no? Que dijeron, fue un error. Pero entonces en Japón pasó también un error porque los japoneses también salieron con el rabo entre las patas. Y ese es el problema que, mientras que lo decía yo, hay cinco o seis guerras simultáneas, no todas necesariamente militares. Pero por ahí Putin ya se puso de acuerdo con Merkel. Mientras Alemania sigue con esta guerra económica, que incluso el Brexit es parte de este miedo de yo no le voy a entrar, yo me salgo porque si en ese momento la cena ahora se devalúa, yo me voy con la cola entre las patas. Sin embargo, le sale al revés. Gran Bretaña se queda sola, sin ningún respaldo. Ahora tienes el referéndum escocés otra vez. Si el primero estuvo a 5% de ganar, el segundo viene igual. Los incompetentes no están haciendo su trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Merkel sigue con el FMI, con toda Bruselas aquí de los huevos. Putin le dice, mientras tú no me toques la zona de acá, mientras la OTAN no se meta conmigo, yo no me meto con ustedes. Ese es el acuerdo. Pero donde tú hagas algo, yo empiezo a presionar. La intromisión de Rusia en las elecciones estadounidenses, y que ahora lo traen para México, es tan estúpido de parte de los analistas y todos estos cuates. ¿Por qué? Porque al decir que Rusia interviene en México en las elecciones, estás dando por hecho de que Rusia intervino en las elecciones en Estados Unidos. Y eso no le conviene a nadie. Si tumban a Trump, yo le dije un chiste, y lo repetí, hasta que me harté. Fue, con Hillary nos va de la chingada y con Trump nos va de la verga. Pero si ahora quitan a Trump, no sé qué hay cosa peor que eso. ¿Por qué? Porque en esto ya estás afectando la estabilidad de un país. Si tienes un impeachment, vas a poner al segundo que va en el barco, está más loco que el que está arriba. Solo que, como lo dice Felipe, es un actor. No debe demostrar miedo, emociones, esto. Solo va a estar por el dinero, que cobra un dólar al año. ¿Tú crees que eso va a cobrar? En Estados Unidos sí se permite que los presidentes hagan negocios. Mientras no sea un conflicto de intereses. Mientras tú no bloqueas a un comerciante, mientras que a ti no te den preferencia. O sea, mientras tú sigas las reglas de su juego económico, tú puedes hacer negocios. Y lo se está haciendo. Incluso Fox. Mira lo que está haciendo. Mira todo lo que hizo durante su sexenio. Y que esté peleando. A mí se me hace muy insultante que una persona de ese tipo esté peleando 200 mil pesos al mes de pensión. Cuando se hizo inmensamente rico, él y toda la familia de Gribones. Que en realidad decían, en el ciclo de periodistas, es que él no era el presidente. La presidenta era Marta Sagún. Las decisiones las tomaba él. De hecho. Y eso es lo que vemos ahorita. Un gobierno de títeres, 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 títeres. El problema no está que el Mesías Tropical o López, como ya lo llaman, sea el potencial dictador. Es que realmente los que están como dictadores, que están como gobernantes, son completamente incompetentes. A un dictador no le pasaría esto. Vea simplemente, con lo que decías, todo el equipo que viene detrás de López Obrador, él mismo está consciente de todas las chingaderas que ha hecho todo el equipo y se está haciendo un poco de mesiánico en cuestiones de, no importa, yo tengo gente que merece segundas oportunidades, porque todos merecemos segundas oportunidades. Pero no estamos hablando de güeyes que hicieron chingaderitas, estamos hablando de güeyes que robaron mucho, que mataron gente, que callaron gente, que hicieron un chingo de desmadre. Que arruinaron muchas vidas. Que arruinaron muchas vidas. Y eso le añades. El que todo lo que se dio en contra de López Obrador es un ataque a López Obrador. Ni siquiera el decir, no estamos diciendo mentiras, estamos poniendo los videos de lo que está pasando realmente. Simplemente con Bejarano, que es parte clave de su campaña y que está en su equipo. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Por qué lo metes siendo uno de los actores políticos más desdeñados y odiados del mundo? ¿Por qué lo metes a tu gabinete? Estás creando un incertidumbre y estás creando realmente un apoyo a que nos estemos preguntando a nosotros, güey, ¿realmente López Obrador? ¿De qué lado está? ¿De qué lado está? Exactamente. Porque también, ahorita nos cuenta este cuento, pero ¿qué tal si lo de que es como Venezuela y que la chilena no va a ser cierto y va a ser otro cabrón que va a ser peor que Peña Nieto y va a enriquecer a todos los que venían con él desde atrás? O a su propia familia. Porque bien dicen, ok, tú predicas pobreza y según tú no tienes dinero y vives con lo que te dan y la chingada, ¿por qué tus hijos tienen Ferraris? ¿Por qué tus hijos tienen chingadera y media? ¿No supone que tú, por imagen con tu familia, deberías de hacer una congruencia con todo lo que estás viviendo y con todo lo que estás haciendo? Digo, o sea, no te puedes deslindar de tu hijo, es tu hijo. Al final de cuentas, nunca va a dejar de ser tu hijo. La única manera de deslindarte de él es, ¿sabes qué? Él hace lo que quiere y no está ligado conmigo. Pero su hijo es líder regional de Morena. Su hijo está dentro del partido. Entonces, ¿qué nos va a esperar con toda esta actuación política que se está dando en el mundo y en el país? Estamos yéndonos en un reality show demasiado, cabrón, porque todos los que están poniendo son actores y títeres que vienen controlados por otros o que tienen planes y agendas que por más que piensen en un mundo, son tan distintas que van a chocar. Ya de ahí, yo lo decía y sigo sacando el libro. Volvemos al surrealismo que decía Dalí, me largo de México porque no soporto un país más surreal que mis pinturas. Hay muchas cosas. Lo que pasa es que tenemos tres secciones de transición fallida y ahorita lo que hace Grupo Imagen, que para mí es el advenimiento de los verdaderos voceros del poder, porque usted perdonaría a Peña Nieto y a Carlos Salinas. Es obvio que ese guión llegó desde arriba. Pero, ningún periodista puede sacar eso porque nunca se ha tocado. Que venga un periodista y te pregunte, ¿estás de acuerdo que tú vas a perdonar a Carlos Salinas y a Enrique Peña Nieto? Sí. Claro, que es que lo menos la venganza. Claro, tú no te has hecho nada. ¿Qué chingos le tendrás que perdonar? Hubo alguien que me dijo, un prista de hueso colorado, con respeto mucho, porque yo era de esos así como ese chairo que te inmolas por el supremo líder, ¿no? Ese yo le dije, no, pinche Salinas, ojalá lo cuelguen en los bodos. Me dijo, ¿qué te ha hecho ahí? Personalmente, tío. No, pues nada, exactamente, ¿por qué dices eso? Personalmente, no, pues es que gracias a él. No, ¿qué te hizo él personalmente? No, pues nada, exactamente. No, no es nada, no es algo personal. No, pero ahí te va eso. Ese es el pensamiento. Mientras tú no te hayas sentido, mientras no haya un caudillo como lo que pasa en Colombia. No, a mí la guerrilla sí me mató a un familiar y yo hasta que no me los chingue a todos. Hay un acuerdo de paz. Son muy pocos los que van a decir, no, pues yo quiero que se acabe el pedo ya, güey. No, pero ese no. Yo hasta que, al último de las FARC, no, arda, cabrón, bajo las llamas de la venganza, no voy a estar quieto. Entonces, de ahí, punto y medio puedes decir, ok, yo le concedo a Andrés Manuel, que a lo mejor, lo que tanto le atacaban en la campaña pasada es que eres de rencores, te los vas a dejar ir enfrente, ok, este güey dice, ok, con ustedes no se puede ganar, ok, ya la chingada a todos. Y hasta yo lo podía poner en palabras más elegantes. Le doy un ultimátum, se van del país con todo lo que se chingaron. Bueno, pero sálganse. ¿Quién va a querer dejar el negocio millonario que tiene México? Nadie. Ese es el problema, es, o dejas de chingar por la buena, o dejas de chingar por la mala. Pero aquí ya está, la rama de olivo viene de arriba. Salinas sabe que se le acabaron los operadores, Paco Rodríguez en sus escritos lo dice, los mexiquitas y los atlacomorquitas se quieren chingar al país, pero ya no tienen por dónde hacerlo. Víctor Rocas, ¿cómo puedo creer en un soberano líder cuando lo mismo que dice Felipe? Está lleno de pifias. Ahora es un voto de venganza y de autodestrucción. ¿Por qué? Porque no te dejaron otra opción más que chingarte a todo lo que ya estaba. Tenías el poder y a la hora de usarlo en este, porque lo digo de una manera en la que la campaña, los pobres, los desvalidos, los jóvenes, los miserables, los parásitos, los buenos para nada. Ahora ya, estos güeyes dijeron, gracias a esta revolución de internet, que incluso teniendo internet de tanto tiempo, y que las redes sociales te ponen, ya no es de un mes, de una semana, ahora es instantáneo. Lo que dice es estar siendo auditado, pensado, digerido. Por eso cuando me dicen, oye, es que tú odias a Cayo de Hacha. No, yo no odio a Cayo de Hacha porque sea cayotero. No, porque no es original. Eres un eco, títere, de algo más grande que tú. Y que incluso has demostrado tener el destino de alguien que es desechable. Ya, no sirves, órale. Los influencers. Eso es a lo que digo. El influencer es útil hasta que sirve a un propósito. Cuando no sirve, oiga, pues yo no sé si Felipe y yo vamos a recomendar, no sé, la pasta de dientes perlita, porque... Y de repente, no creo que todos vayan a comprar perlita a la tienda. Pero si yo digo, y esto viene, obviamente, pues palabras de mi responsabilidad. Hay que votar por Andrés Manuel. ¿Por qué? Ten cuidado con lo que vayas a decir de ella. Sí. Por eso he sido yo de... No soy, como lo digo yo, soy simpatizante de la izquierda. Pero no tolero tampoco todas sus pernajadas. Sí, porque ha hecho muchas metidas de pata. Como también, no soy que te enseño a la derecha porque también ha hecho cosas muy buenas. Pero exagera cuando están arriba. Mira, el problema de todo mundo se olvida de sexenios, por ejemplo. De sacar lo bueno de cada sexenio. Sexenios como el de Carlos Salinas tuvo cosas buenísimas mientras estuvo Carlos Salinas aquí. Mucha gente se hizo de su patrimonio.